Voy a hacer la misión de 7 de marzo Porque creo que ella me envió Me llegó a enviar un mensaje Que quiere ver su pasado Porque no recuerda quién es y dónde viene Es mona La pobre Eres totalmente digna de tu posición Qué fuerte ¿Y dónde están las cuatro yemas? No lo sé, cuatro claras, cuatro yemas No entiendo el chiste ahora O tú lo has planeado No es por nada, pero lo has planeado Le cuentan a Fushuan sobre las neces de 7 de marzo Me querés hacer otro chiste malo, ¿sabes? Incluso para una gran adivina omnisciente Algunas cosas son imposibles O lo hacen por trama ¿Por qué? No es absolutamente sin ser No es lo que le daba Es lo que le daba No lo daba Los niños se han reunido a la prueba de la prueba de la prueba y se han reunido a la actualidad El material para prestarse a la historia Pero... Mitsuqui es diferente Es diferente de Kafka No tiene que tener la historia de la historia No tengo que tener la historia No estoy en la investigación Pero... Es un gran libro Es un libro Hay dos dos que se han escrito Ok ¿Alguien eliminó los recuerdos de Marzo? ¿Alguien sabe que tan larga es la misión de 7 de Marzo? Creo que Gafi lo jugó, ¿no? ¿Quién malo jugó? Podemos recordar por usted Hasta aquí Estoy ciega Está ciega, eh, perdón Estoy lista, eh Eso debería ser suficiente Totalmente desnuda Totalmente desnuda ¿Estás segura? Vamos, que ella ya tenía esas tácticas de combate Un momento después de terminar Básica de la matriz cobra vida Y el time más iluminas la hora A ver, cha-cha-cha-chan Joder Venga, va, que se puede Venga Joder Si no la acompaño no veo nada, ¿no? Marzo, tú puedes Marzo, tú puedes Vamos, tú puedes, Marzo Ah, bueno Ah, bueno Cómo no Fusuan debe estar, coño Gracias Sí, la apruebo Más a lo complicado Equipo hielo Ja-ja-ja-ja Vamos a ver si funciona, eh Mauri, ¿qué tal? Ole ¿Cómo estamos? Uy, ahí bien Pasándonos la historia de Marzo Estoy bien ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo está? Que fuerte Otra, estoy yo ahí Qué raro, yo hablando, ¿saben? Escusas para probar a Fusuan, señores Buah, ahora hay tres Fusuan Qué locura Qué coño Qué largo, ¿no? Vale Tus ojos son una parlanquina, cabrona Es que nunca entiende Pobre Vamos, que lo ataque, ya está Revientala Revientala Joder, qué mal Ni un ni otro, eh No, no, no no entiendo para qué me ponen a su afusión de pruebas retírame un momento y voy a cambiarme a otro equipo vale, sí o sí fushuán, ¿no? ay, ¿qué? joder, me dio el botón no, y esto es lo mismo buah, qué fe qué fe, me equivoqué de botón por su normal, por ansias pero muchísimo, ¿eh? pero nada, ¿eh? ¿eh? ¿hielo? hielo ahora sí algo decente no sé por qué tengo que derrotarla, pero tengo que matarla no sé ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! Tengo que coger Lo que me provoca la distorsión No hay más nadie aquí, ¿verdad? No, no hay nadie más No, no hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Sí me ha sido, ¿sí? Vale, la destrucción era este Buah Vale, la destrucción era Vale Olvide lo del Mara Ya está Ramay se ha notado bastante con la mía He logrado alcanzar 300.000 de daño en un health final usando a Jinglu Increíble, eh Lo tuyo, Sabia, es increíble Es que ese me con la ha buildeado, eh Si se nota el cambio, pero aún así, no sé por qué no está tan bien ¿Qué? 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 Qué? De esta manera De esta manera Empezamos bien Sí, por fin Muchísimas gracias, Xavier Toca el objeto Que lo toques Que me quemo Qué mona Y lo que tienes por artefactos Gracias, Xavier ¿No? 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 Tanto rollo seguro que para que al final no se lo envíen, ¿no? Oye, Celia Oye, Celia A ver... ¿Veis? ¿No? ¿No? ¿Veis? ¿No? ¿Veis? ¿No? 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 ¿Por qué no estás en tu記憶? Hmm... Me parece que es algo malo... ¡Ah! Nosotros hemos llegado a Beloburg... Es decir... Zeyre... ¡Exacto! Zeyre no estaba todavía... ¡Para que se despegue! ¡Para que se despegue! ¿Eh? ¡No! ¡Para que se despegue! 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 Vale... Sí! ¡Ya está! ¡Cuando puedas, vale? ¡Olé! Ah, cogiste Pues nada, espacial, Herta Al hotel de Champo, dice Tago, este es dos de velocidad Este de los patitos Y a fe to ruptura Menga Ah, vale, este es el momento del inicio del juego Antes que despertáramos nosotros La cosa es que ya conocía todo La interferencia soy yo, creo Me encanta la voz de mi prota ¡Qué buena! Sí. ¡Suscríbete! 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 Vale, ha estado mal, ¿eh? Lo importante de tu caso es mejorar los rastros Desbloquear todas las pasivas para así aumentar más el daño Te subes tu 36% Maravilloso Ah, mira Ah, que es cuando nos encuentra a nosotros Ah, esta es la que está en la espalda Ostras, esta es la que están Esta es la que hacen los abismos en el tren Fully Señor de la luz Vale No sé ni qué dije, la verdad Está atenta a la trama No sé ni qué dije A ver, let's go No? 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 ¿Qué pasa? ¡Echo! ¡Echi, echi! Nada, ni el de la luz, pero ¿por qué el de la luz? ¿Será por eso que ella está en el... O sea, esta mensajera del jardín de los recuerdos está con nosotros en el espacio astral por 7 de marzo? Porque ella es la que nos abre un jardín como para lo del dominio, ¿no? Para lo de los retos semanales o los retos cada 15 días y tengamos recompensas extras. Pero... no sé. No sé que tú pudieras algo tener con 7 de marzo. ¡Oh! Sí, pensé que había algo mal. ¡Ah, o sea, Daniel estuvo primero, luego 7 de marzo! ¡Oh! El hielo se hace muy raro. Hasta para yo le parece súper raro, ¿eh? ¡Oh! 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 Y otra vez... O sea, Daniel estuvo primero, curioso. ¡Oh! 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 Oh! 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 Lo típico Suele pasar estas cosas Vamos No, pero... Qué bonito, ¿no? Oh, venga, vamos Vamos, hay que descubrirlo Bueno, en esto estuvimos, ¿eh? ¿Pero por qué se lo esconde? ¿Pero por qué me gusta信jo? ¿Pero por qué? ¿No es verdad que no es un maldito? No es verdad que no es un maldito. Aquí es mi primer lugar. De aquí, tú se despejó tu vida. Desde aquí me ha extendido a tu vida. Se ha convertido en un lugar único que he experimentado en el mundo. Me dice, vale, como que este es mi origen Pero aún así Pero nada, si no lo veo, o sea Queremos descubrir su pasado No su origen Insignificante, dice No su origen No su origen que fuerte que no lo vemos ni de coño No, al final, ¿eh? Tanto rollo ¿Qué ha ocurrido? Ah, porque la conocemos ¿Tan es preso? No, no es fácil Pasa que no logramos nada. 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 Pasa que no logramos nada.